¡Gracias! ¡Gracias! Isabela ganó el desafío de premio y castigo y decidió llevar a Marlon a compartir una noche de fiesta juntos. Iván, que perdió el juego, se llevó a Juan David a compartir algo menos agradable, un castigo bastante trabajoso, pelar cocos. Con ese panorama, este puede ser un buen momento para que las dos cabezas pensantes de los grupos conversen un poco sobre lo que está sucediendo en la playa. Para todos es claro que tanto Marlon como Isabela son dos jugadores que no dan puntadas sin dedar. Con esas o con estas, pues son divinas también. Yo no, yo tengo unos zapatos elegantes. Estos son mis pavas, perdón. ¡Suscríbete al canal! Lástima que no sea Kiko, pero bueno. Pero Marlon aguanta, Marlon va a ver. Mañana llegaremos enamorados. Listo muchachos. Castigo cumplido. ¿Qué dicen? Andrés y Leopoldo vengan para acá. Y Leonardo, perdón. ¿Cómo los vieron? A los alumnos. Bien, ¿no? Profesionales del descoque. Bueno, muchas gracias. Muy amables. Gracias por venir. Profesor, buenas tardes. Por la clase. Profesionales. En coco. Muy bien, muy bien. Hacele masaje a un par de peladas. La relación con Iván es sinceridad. Pero entramos a un juego en el cual todo el mundo, pues, se podría decir que no es amigo de nadie a la hora. Pues, está diseñado para que nadie sea amigo de nadie al final. Porque igual le tienes que clavar a tu amigo un voto o sacarlo para poder ganar. Me agrada la cercanía de Paula. Porque además de que es una mujer muy hermosa, es muy interesante, conversa mucho, compartimos muchas cosas en común. ¿Qué más te puede decir? Me fascina muchísimo y me encanta su compañía. Y si tengo la oportunidad de estar cerca de ella, te voy, ¿no? Vamos para ellos. Es el mal para que pase un buen. Está aquí, ahí va. Dale conmigo. Es el mal para que pase un buen. Es que necesitan la respuesta que soy mayor que tú. Disfruten por todo. ¿No? Eso haremos. Eso haremos. Pero no te digan mucho porque se pueden arrepentir con palabras. ¿A dónde nos vas a llevar? Ah, pero esto no me puso de la pinta. No, 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 no. Lo tengo yo de gala. Sí, que no nos va a estrechar mucho ahí la... Muy buenas tardes. Hola. ¿Para dónde van? De rumba. ¿Qué hacen por aquí? De rumba. Déjenme decirles que apenas es el atardecer, ¿no? Ah, bueno. Y ya estamos en mucho abrazo. Ah, bueno. Sí, es que ya hemos avanzado, hemos evolucionado. Gracias. Están muy guapos. Trenando guapate. Hoy vienen Bea. Bueno, y ahora vamos a ver si es cierto tanta coreografía y tanta belleza. No, yo me traje el mejor parejo. Esta es su fiesta. Pueden pasar aquí las horas que quieran. Bien. Y después siguen. Tenemos otra sorpresa más. ¡Ay, Millar! Entonces, adelante a la pista. Y fue a un barbilla y todo. Pues barbilla, fue bailando, fue tomándose. Los cócteles de coco que tenemos traen un mensaje muy especial. Los cocos tienen una historia que después les cuento. Adelante. ¿Y cómo podemos tomar? No, no, no. Ay, claro. A lo que vinimos. Salud. Está dulcecito. Ah, bueno. Para que podamos bailar, pero hagámoslo por ahí. Bueno, ya vamos a relajarte. Ya ves que es como bailando. Sí. Ya, ya me calibraste. Sí. ¿Sí? ¡Ay, qué tal! Sí, ya sabemos. Ya sabemos. No, no podemos. No, no podemos. Recorrida. No, no tengo una recorrida. Déjame una, Fé. Déjame una. Bien, Mario. Sí. 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 Se dañan porque se nos dañan dos días para bajar. Comer, que lo iba. Y ya con este platito. No se alimentan nada. Ahora sí que es más bacano de todos, pues. Vamos a hacer más bacano de todos. ¿Listo? El más bacano de todos es para el otro lado. O sea, aquí. Aquí, así. Yo te cojo acá. Es decir, hay que sentar un pedacito. Un pedacito. Si es el tercero le des un soqueto, no va a hacer nada. Yo te un pedacito. Yo te cojo acá. Ajá. A este lado. ¿Y así? Sí, ahí nos quedamos. Ahí un momentito así. Yo te hago para adelantico. Para acá, para atrasito. Después te vas para atrasito. Para atrásito. Porque Marlon y yo como tres días antes le empezamos a molestar que, pues, que como así, que no había parejas, que no había nada. Entonces decidimos que él y yo íbamos a hacer la pareja show de este reality. Pero era molestando. Entonces me dijo, si yo, mami, me dice así, si yo me gano la cena romántica, vas conmigo. Y yo, claro. Pero me la gané yo. No era una cena romántica, era una rumbo. Y la verdad, yo dije, no. Yo, Marlon, ¿a quién más escobo? ¿Qué? Eso es. ¿Qué? Te voy a perder. Si vos me buscas, entonces yo invento. ¿Cuál? El que quieras. Para yo saber. Entonces yo te persigo ahí. Eso. Todo eso, si hubieras podido hacer ahí, yo me quedo arriba bailando. Eso. Eso, ahí vas bien. Con los de cintura como el regreso. Con los de cintura. Eso, ahí va mejorando la silla, muy bien. Eso, ahí va mejorando la silla, muy bien. Eso, ahí va mejorando la silla, muy bien. Kylie, Kylie, muy bien. ¡Salsa, salsa! Un pulso. Mira, la verdad, nadie me enseñó. ¿Por qué apareces con el arco? Porque alguien un día me dijo que era simplemente dejar que... Que la música se metiera en el cuenco. Un poquito como la teoría del mapalé. Que es como el demoniado. Eso. Sí. Sí, eso sí. Y empecé a dejar y ya, y... Son unos trucos maricas ahí que te enseñan. Son mejor, hay mejores cosas. Pero lo que pasa es que aprendiste, ¿no? Pero aprendiste muy fácil. Sí. Sí, de verdad. Bueno, fondo blanco y al menos al otro sitio a los que les invitaron. Sí. Buenas noches, señor y señorada. ¡De restrepo! ¡De restrepo! Uy, no, que sí, bienvenidos. Ya este es su premio. Entonces tenemos... ¡Guau! ¡La Ngosta aquí. Esperense, no se sientan. Y les hago... Un tour y ya. Ya está. Voy a mostrar todo lo que incluye el premio. Así es un premio con todo incluido. Espera aquí. Su oficina. ¡Uy! ¡Sí la oficina! Tenemos... Patacones. ¿Eso qué es? Arroz. Arroz sin... Arroz sin... Arroz sin cucayos. Eso, no, sin nada. Sin insectos sin cucarachas. arroz limpio, arroz vegetariano, arroz sin recado, aquí falta el ron y el whisky, esta es la sala, ya viene, ya viene, aquí está, en su casa, y ya, pueden pasar, no se me olvidan, vengan por aquí, todo esto, tan polvo, tan polvo, tan polvo, vengan para acá, esta es nuestra cama, yo duermo a este lado, yo duermo a este lado, yo duermo a este lado, ah, pero muy mal, le he hecho, de que lado quieres tú, no, pueden dormir, arriba, abajo, no, en este lado, en este lado, arriba, puedo dormir, como el juego de Dios, ella se ganó un juego que decía estrella al 3, ven acá, aquí tienen que decir el 1 al, el 1 al 0, ¿Quieren comer ya? Gracias, ya, gente, gracias, gracias, para seguirlo, disfruten mucho, mucho, que vienen toda la noche, muchas gracias, un buen premio, muy bien, muy bien, saludos, saludos. Desafísio 2004, la aventura, Desafísio 2004, la aventura. Gracias, mamá. Bacán, yo te amo. Por favor, trae ese postre. Lleguémonos, yo me llevo todas las bebidas, todo. Bueno, llevamos el postre, la bebida, vamos para la sala. ¿Qué pasa si me quedó ahí? Nada, vamos. Soy mago, ron, vino, todo. Uy, yo pensé que ese sonido era un televisor. No, yo soy full stripper, pero no soy, no tengo el cuerpo. ¿Tú has hecho striptease, en serio? Sí, a mi mujer le hago striptease. No, no, pero no soy... No, pero no, no como pacho. No, no, yo sí hago striptease para mi mujer, pero no, pero tengo ese striptease en el concepto de que, vale, soy capaz de moverme como quisiera una mujer que se mueva, pero no tengo el cuerpo, vamos. O sea, no tengo los músculos. Es stripper el que tiene los músculos, el mancuado. Sí, pero tú tienes un buen cuerpo, ¿cómo así? No, ¿cuál es un buen cuerpo? Black Cuchito. Es igual que yo. Bien, bien, también, dame cinco ahí. No, en serio. ¿Qué vas a tomar? Oye, ¿cómo es buen cuerpo? Y nos fue bien. Se bailó, se sintió químicas, todo, se bebió, todo. Tratamos de hablar del juego, tratamos de otras cosas, nos las soñamos. Pusimos de ambas partes para que fueran algo muy, muy, muy divertido. ¿Cuerpo ya hablamos? No, no. ¿Cuerpo ya? Ah, bueno, vamos para hombres, pero ya mujeres. Ahora sí que... ¿Qué me parece a mí que tiene el mejor cuerpo de todos? Yo me llevé a Marlon a una fiesta y no a Juan David. Yo, ¿por qué? Porque yo la tengo clara. Una cosa es la convivencia y yo hago lo que a mí se me dé la gana. Yo no tengo ningún color. Hago lo que se me dé la gana por encima del que sea. Porque yo no estoy aquí por... Ay, es que Juan David va a pensar, es que Juan Carlos va a pensar, a mí qué me importa. Esto es una guerra de sensibilidades, no nos podemos dar ese lujo. Yo escogí al mejor parejo, al que yo consideraba que era el más bailarín y con el que más me iba a reír en la noche y no me equivoqué. Punto. Juan David tiene pecho de acá para acá, Juan David tiene el cuerpo súper bonito, tiene cero grasa y todo, pero hay un problema grave ahí. Dale. Mucha inyección y mucho dolor a eso. Eso sí me parece muy... ¡Cirugía! Me estás diciendo que Juan David es cirugía. No, no, cirugía no. Yo te he hablado con la verdad. No, señor. Te he hablado con la verdad, Isabela. Yo no estoy hablando con la verdad. Es inyecciones y tarro y gimnasio y una vida... Cara, cara, cara. No, y una vida rara ahí como que uno no toma y uno no come. Yo no entiendo cómo vive. Pero si me dan el chico, tomo y como y veo. No, él se cuida, se cuida full y claro, ese es su trabajo. ¿Lindo o feo? Lindo. Juan David. Bueno, muy bien. O sea, lindo, lindo. Listo, ya, ya, ya. Vamos, Camilo. Yo volvería a compartir con Marlon. Aparte, la sorpresa de todo el mundo, cuando yo elegí a Marlon, ahí fue cuando dije, sí, es Marlon. Porque aparte yo soy como la gran provocadora. A mí me encanta provocar. A mí no me gusta hacer las cosas. A mí no me gusta ser obvia. Y a mí Marlon me parece lo máximo. Indistintivamente, esto se va a acabar. Yo quiero seguir siendo amiga de Marlon. Y yo quiero verlo allá afuera. Y yo quiero que me invite a su matrimonio. Y yo quiero, de alguna forma, ser parte de su rollo. Porque me parece un tipo muy chévere. Entonces, ya quedamos. Si se vuelve a ganar una prueba, una escena romántica, él ya sabe que la única víctima soy yo. Y mi única víctima es ella. Claro que volvería a compartir con Marlon. La pasé delicioso. O sea, demasiado rico. Quiero que te diga una cosa. O sea, te lo voy a poner así de frase. Entonces, en un momento dado, una de las opciones, una de las opciones, era Mónica. Y a mí no me da la gana. Pero igual la hubieran podido sacar. Igual la hubieran podido decir, venga. Es que ahí sí, votó, valió mi voto. Es que saca lo que pasa. Pero igual no lo ibas a hacer, ¿sabes por qué? Porque vos pensaste que primero tenían la oportunidad de haber hablado con gente como yo y vos y yo hubiéramos podido haber hablado. Estoy feliz parchando con ustedes. De cosas de esas. Es que tú no me entiendes. Yo no estoy ahí parchando con ustedes porque quiero conocer cómo es el juego. A mí me parece una chimba hablar contigo. Nunca dijimos, vamos a hablar del juego. Y de verdad que ojalá que no. Nos estábamos divirtiendo. Era demasiado chistoso. Pero ¿cómo alejarse del tema del juego? Estoy diciendo que si sos consciente de lo que vos y yo hacemos hoy, es capaz de hacer que ganemos este juego. Sí, porque tú y yo somos como la cabeza de alguna forma. Sí, porque... Sí, me entiendes. O sea, que si eras la cabeza vos del resto. No, yo no soy la cabeza. Yo no sé tanto. No, acabas de decir que vos y yo hubiéramos la cabeza. No, no, la cabeza. Yo soy la cabeza. No, me he dado cuenta. Yo soy la cabeza. Yo sé que tú eres la cabeza. Yo estoy representando. Y quiero que sea más que yo. Quiero que vos lo representes. No, no, no. Yo soy la cabeza. Yo lo quiero reconocer. Yo soy la cabeza por encima de todo. Espérate, espérate. Yo lo quiero reconocer. De Iván, de Mónica, yo soy. ¿Tú sabes? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Tú sabes? Decilo vos. ¿Tú sabes cómo yo desequilibro tu equipo? ¿Cómo? Te saco a ti. Y este equipo se vuelve a reír. Bueno, ¿pero qué hacemos? ¿Pero qué hacemos? A reír. ¿Pero qué hacemos si no? No vale tres peces de panela. No vale. ¿Me entiendes? No vale. No vale. ¿Pero qué hacemos? ¿Y sabes quién me lo reconfirmó? ¡Ya! Iván. Iván votó por ti. A ver. ¿Sí me entiendes? No me voy a sacar a mí. No. Y aparte que tú eres el que te manejas bien. En todos los círculos, yo sé que no eres tú. Tú me calibraste ahí en esa pista de baile y yo ya te tengo más calibrada. Hace rato. Yo en un momento me sentí como que uy, ¿cómo así? ¿Vamos a conspirar? No, yo no conspiro. Yo no. Entonces le aclaré, le dije, Valón, yo no. No me lo saca ni por la plata, no porque no la necesite. Tampoco estoy acá por la fama porque yo lo he entendido como un boom de popularidad. O sea, famoso para mí es Gandhi y nosotros somos unos pobres patinchados aquí, pasándolo divertido en un juego nomás. Pero yo estoy acá por el honor. Yo estoy acá por mi experiencia y lo mío es un reto personal. Y antes de cualquier cosa, por favor, a mí no me ofrezca ninguna alianza porque no hay posibilidad. O sea, no existe la posibilidad. No es que yo traicione a mi equipo, es que no me puedo traicionar a mí misma. Mi hija debe estar allá afuera viendo esto. Y para mí es más importante que lo que piense cualquier persona en el planeta, enviarle un buen mensaje a mi hija. Yo quiero que mi hija sienta que las cosas bien hechas y conservando la esencia de uno, uno también puede llegar lejos. Entonces lo que me dijo fue no, me sorprendió. Me dijo no. Lo que yo te propongo es un pacto de respeto. Me dijo, ¿cómo es un pacto de respeto entre tú y yo si somos adversarios? Me dijo, un pacto de respeto es que yo reconozco en ti una buena cabeza. Y yo sé que tú sabes que yo soy la cabeza de mi equipo. Yo no voto por vos hasta que estés en el número 5. Y vos no votas por mí hasta que yo esté en el número 5. Después de ahí que nos lleve el triple E. Y respeto hasta el número 5 tu nombre. Y vos respetas el mío. Y después ya veremos. Mira, el pacto de 5. Después de ahí, no sé, yo me porto a un club y te mando a sacar con mis amigos, a cobrar la plata y tu mujer, o sea lo que sea. Bueno, te entro. De respeto, es un pacto de respeto. No estoy proponiendo ni plata ni cosas, no respeto. Respeto por lo que yo siento por vos. Porque puede que vos citas por mí. Estoy con el más piro de todo. Si fue capaz de sacar el pie de Valderrama, es capaz de mañana decirme a mí que te va a parar. Es un pacto de respeto. No es de plata, es de respeto. Tuvimos un pacto ahí como de respetarnos para no herirnos ahora en esta manera, de ir sacando los jugadores ya. Faltando ocho jugadores ya trata uno como de respetarse. Sí, pues, pacto de respeto significa uno salir y no tener que hablar mal o tener que decir lo que uno siente de la persona de frente. Avisarle si se toma alguna decisión. En eso, eso es un pacto de respeto. Es importante tener el juego aquí. Pero es más importante todavía poder mover el switch. ¿Pero por qué no la tenés tan clara? Yo si la tengo clara. Porque mañana te sacamos a Paula, ¿entra qué haces? Pues voy a durar muchísimo. ¿Pero la seguís teniendo clara? Y en lo posible la voy a proteger. ¿Verdad? ¿A ella? A Paula, sí. ¿Pero vos sabés que yo sola no la puedo proteger? Sola no puedo. Pero Paula siempre tendrá mi huevo. Siempre. Realmente no fue un pacto. Fue un gesto bonito, donde básicamente lo que me dijo es yo sé que tú estás jugando bien. Yo sé que tú, no es que estés llena de estrategias, pero eres una persona que piensa y analiza y eres muy parecida a mí. Tenemos una rumba privada, pero es súper privada. Chao. Chao. ¡Gracias! 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 y ¡ enabled, azúcar! ¡Echo azúcar! me tomé hoja una gran bella con bolivar borracho borracho es borracho ¿cómo eso te pasa? como si nada hermosa como ayer antes del premio gracias Vamos y te acuestas allá, yo creo que hoy no va a haber ni siquiera pruebas. Vamos. Está mal. O sea, miren, por favor, borracho. Lo trae el lanchero. No puede caminar. O sea, es de verdad que está en el cielo. Isa viene feliz. Y tiene frutica de refrigerio. ¿Será que hicieron la prueba por nosotros? ¿Qué pasa? ¡Marlon! ¡Qué pasa, Marlon! ¡Qué pasa, el bailarín! ¡Qué pasa, el bailarín! ¡Cuántala, cuántala! ¡Cuántala, cuántala! ¡Cuántala, cuántala! Llegamos a esto. ¿Qué? ¿Qué? ¡Cuántala, cuántala! ¡Vamos con salinas! ¡Vale! 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 ¡Yo, yo! ¡Vale! 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 Ve aquí en la baleada. uno de los que hay acá nueve no quiere ganar, yo he sacrificado mi tiempo, mi familia, mis hijos, lo más preciado en mi vida, lo que más amo en mi vida, simplemente porque no va a querer ganar, claro, todos vinimos a ganar. Si me entendés, no quise decir que el man ni que me fuera a pasar de nada ni nada, sino después del más me cae bien, hermano. No, no, es que iban a caer bien a todo el mundo. Pero primero tiene que ganarnos a nosotros, hermano. Eso es obvio. Ay, que ellos están ahí, en su combo. Ganar, viejo, ganar, ganar. El mono nos lo dijo, hay que ganar o ganar, así me lo dijo. O usted gana o se van, así, o gana o gana, no hay otra salida. Me toca dar el todo por el todo, porque o gano o me voy, así de simple es. Y Mario, ¿en qué anda Mario? No, no sé, ¿en qué quiere él? Ganar. Ganar, pero ¿con quién? No, el man de pronto, pues según lo que me dijo ayer, cuando se me arrimó me dijo, no, viejo, yo no puedo hacer nada porque yo aquí soy un peón. Solamente me conviene que salga Juan David. Juan David es una competencia fuertísima. Es un man que sabe, un man que tiene mucha agilidad y mucha estrategia para los juegos. Entonces me conviene que salga Juan David. Porque el man está solo, me entiendo, solo en el sentido de que, de que él y Paula, Paula ya vota por ella. Pero no, 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 no. ¿Qué hacés, qué hacés? Dios, Juan, que buenos días, hombre. No, sí, gancho. ¿Es posible, darte, hombre? Si yo no gano la próxima salvación, puedo ser yo que se vaya. No es más, yo debo ganarme una de las dos, siquiera para protegerlo yo. Desafío 2004. Aventura. Desafío 2004. Aventura. Desafío 2004. Com Нет executed en Los Ángeles. Desafío 2004. Finalistas están compitiendo por el premio más importante de desafío 2004, que es seguir con vida en este juego. Por favor, Iván, ¿me pasas el brazalete? Gracias. No les tengo que contar la importancia que tiene llegar al juicio con este brazalete, porque su portador puede trazar el destino de esta aventura como más le convenga. El desafío es el siguiente. Van a competir en series de tres participantes. Cada uno va a estar atado a una cuerda elástica sostenida por un poste. Delante de ustedes van a estar las piezas de una figura desarmable. Y lo que tienen que hacer es tratar de armar esa figura en el lugar indicado que está del otro lado. El primero que monte la figura gana la serie y al final se enfrentan los tres mejores y el ganador obtiene la salvación. La primera serie estará conformada por Isabela, Paula Andrea y Paula. La siguiente por Mónica, Mario y Marlon. Y la última serie por Juan David, Iván y Juan Carlos. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 Paula, ¿has ganado esta serie? ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! Música 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 Estás armando mal la figura, el juego continúa. Música 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 Juan David, Paula Andrea y Mónica Uno de ustedes será el juez del próximo juicio de desafío 2004 ¿Preparados? ¿Listos?